¡De hablar con Messi! ¿Tienen ganas de hablar con Messi? ¡Queremos hablar con Messi! ¡Messi, mira dónde está! A ver, chicos, voy a intentar porque está complicado. Lionel. Hay mucha futura. Hay delay. A ver, silencio, chicos, please. Sí, sí, sí. Por favor. Es importante, chicos. Hola, Lionel. Lionel, ¿estás? Hola. Ariel, ¿de qué mañana con todos los chicos? Estoy perdido. Estoy perdido. Hola, Lionel, ¿me escuchás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo estás preparado para el partido de hoy? ¿Nervios? Ah, la verdad que... Muchas gracias, mucha emoción. Contento con cómo... Qué expresivo. Porque ya crecimos, ¿no? Así que, bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible para intentar ganar este partido. Bueno, me alegro mucho, Lionel. Contame, ¿cómo pasaste la noche? ¿Pudiste descansar? ¿Te acostaste temprano? Ah, la verdad que... Es igual. Que... No... No pude dormir muy bien, ¿no? ¿Qué pasó, Lionel? Porque, bueno, todos saben que... Que yo duermo con el Kun y... En la nueva habitación. Pero, Ron Calcún, ¿qué pasó que no pudiste dormir? Bueno, el meteorismo. Él se la pasó hablando por teléfono. Y... Que vení, que no vengás, que... Que qué sé yo, que toque el otro. Que Diego, que... Bueno, el tema que... Que en un momento... Aparece... La princesita y... ¡Epa! No te dejan dormir. En la habitación, ¿no? ¡No! ¿Pero vos qué hiciste? ¿Te tapaste con la almohada? La grimie, ¿eh? No, no, con tranquilidad, con tranquilidad. ¡Ay! Intentaba de... De dormir y... Pero... Era imposible porque... Porque, bueno... ¿Por qué? ¿Había gritos? Buenas noches. Música. ¿Qué había, Lionel? No te escucho bien por el satélite, creo. Que no se corte. Hola. ¿Leonel, me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Sí, ¿qué es que son? Hay gritos, Lionel, ahí. Sí, es que estamos acá con... ¿Qué estás? ¿En la habitación? ¿Estás en la concentración? ¿O estás en el estadio ya? No, en este momento estoy... Está bien en el hotel, ¿no? Acá, no sé si pueden ver. Estoy justo en la ventana y... ¡Qué lindo lugar! Muy linda vista tenés. Tenés una habitación hermosa, Lionel. Bueno, y me decías que no descansaste. No va a influir en tu rendimiento. Mirá que todos esperan mucho de vos hoy. Tenés una gran presión. ¿Me escuchás, Lionel? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué me diré? Es el delay. Yo estoy... Tengo ansiedad, Lionel, por eso. Ya te doy el té verde. Opa, hola. Un poco, como te decían, ¿no? Se está por cortar. Estamos por... Bueno, vamos a perder el satélite en un minuto. ¿Qué indicaciones, Lionel? Rápidamente, a ver si después podemos continuar con el satélite. ¿Qué indicaciones te dio Sabela para el partido de hoy? Bueno, estuvimos hace unos minutos hablando con todo el vestuario y se decidió que haya mucha más defensa, ¿no? Creo que va a poner a Díaz atrás y a mí solo adelante. Ah, es una... Te quitó la presión. Es decir, van a ser 10 jugadores en el arco argentino y vos solo arriba. Eso es lo que te dijo. ¿Estás seguro? Mirá que Sabela te está escuchando, me parece. No, sí, eso es lo que decidimos y bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible para intentar de clasificar primero. Está bien, Lionel. Que no vomite hoy. Bueno, Lionel, uy, se corta el satélite. Bueno, bueno, la verdad que un lujo grande, Lionel. Suerte, Lionel. Vamos a ver si podemos hablar un poquito más en un ratito, ¿eh? Grosso, Lionel, muy pero muy bien. Bueno.